Educa Betas Y Diego Crespo que esta vez se viene para adentro Busca el pase Largo, el control que puede ser bueno Quique López Ha tenido que venir a quitársela a Cristian Dieste Y una más, Alex Navarro Esta vez para Gaby Lorente dentro del área Vamos a ver el disparo Gol, 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 gol 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 Del Club Deportivo Teruel Cristian Dieste como se ha dado la vuelta en la frontal del área Ante la insistencia y la fe en esa parte izquierda de los de Dani Asso Y la calidad, la maestría con la que se ha movido Cristian Dieste Para hacer el primer tanto del partido En este... Hugo Díaz que había puesto el 3-2 en el marcador La va a tener el Teruel 44 de partido Cristian Dieste es el encargado Buscando el tercer gol El segundo en el día de hoy Bajo palos Carl Friedrich Klaas Cristian Dieste Gol 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 Del Club Deportivo Teruel Gol de Cristian Dieste A los 11 metros advertíamos De que estaba más vivo de lo que parecía el Teruel Que a balón parado se había reencontrado en el partido en los últimos minutos La jugada venía precedida de una... Protege y el que fuerza de nuevo un saco de la banda peligroso Para el Club Deportivo Teruel que busca ya sin tapujos, que busca ya sin esconderse el primer gol El denominado gol psicológico antes del descanso y ya lo hace Juega el balón Iñaki Caracoleando vuelve a apoyarse atrás en Crespo que será el que mande el balón al área Juega el balón al área Gol 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 Lo estábamos diciendo Tanto va el cántaro a la fuente Que finalmente ha sido el Club Deportivo Teruel el que ha golpeado primero Muy atento Estaba Dieste en esta jugada Fallo clamoroso de Juega el portero del FC Barcelona Por aquí un balón que pare